¿Cómo están amigos? Puelas y cabeltos, nos vemos este 16 de diciembre por allá en el ejido Montebello de Ciudad del Maíz en los 15 años de Kaylee Rubí. A eso de las 2 del mediodía por ahí será la misa de la iglesia, la purísima concepción de Ciudad del Maíz. A las 3 de la tarde por ahí será esa rica comida en el ejido Montebello, donde harán esa rica barbacha, ese rico asado, por ahí en la casa de la familia Vázquez Gutiérrez. Y estará amenizando a América y su legión. Y a eso de las 7 de la tarde por ahí empieza ese bonito bailongo con Potro Norteño. Y los Ávila. Un batallado, que no digo que fue fácil, pero al fin yo lo logré, con muchos esfuerzos ahora estoy muy bien. Te voy a buscar, un amor corazón, que estará muy feliz en lo deseo. Por mi corazón, dejará de latir, por mi corazón ya no tiene dueño. Pues ahí nos vemos, grabando para espuelas y caballos. Recuerden llevar su jureboca, su gel antibacterial y esta bonita fiesta de Kaylee Rubí. Por ahí nos vemos en el ejido Montebello, del Ciudad del Maíz, San Luis Potosí. Dios me los bendiga mucho y arremos que nos alcanza.